Bienvenidos a ETC en Bournemouth. Bienvenidos a ETC International College, un centro de idiomas y cursos especializados localizado en Bournemouth, un popular pueblo al sur de Inglaterra. Durante más de 30 años hemos recibido a estudiantes de todo el mundo. Aquí en ETC International College, los factores que nos diferencian del resto del mercado son nuestra ubicación en el pleno centro de la ciudad y a dos pasos de la playa, nuestros precios muy competitivos, la alta categoría tanto de nuestra enseñanza como de la experiencia global estudiantil y nuestro empeño en apoyar a nuestros estudiantes en realizar sus objetivos y hacer que el estudiante siempre se sienta en casa y entre amigos. En breve, aquí en ETC International College, ustedes los estudiantes son nuestra primera prioridad. Nos encantaría recibirles aquí. Puede que lleguen solos, pero saldrán con un mejor nivel de inglés, con nuevas perspectivas y con muchos amigos en todo el mundo. ETC International College es uno de los colegios pioneros para hablar inglés en Bournemouth, Inglaterra. Es la solución perfecta para aprender inglés en un ambiente británico-anglosajón. El personal es un apasionado del aprendizaje y proporciona una enseñanza cualificada en un ambiente relajado. ETC está tan solo dos minutos de la playa, andando. Es su lugar perfecto para estudiar y relajarse. Sus instalaciones gozan de 40 aulas, de biblioteca, de residencia estudiantil, de cafetería y también realizan distintas actividades culturales y deportivas casi todos los días. En definitiva, ETC es como estar en casa. Siempre quise visitar el Reino Unido, estar cerca de Londres, pero no quedarme allí porque es una ciudad ajetreada y ruidosa. Bournemouth me proporciona estar a tan solo dos horas de Londres. Me encantan sus playas y es el lugar perfecto para estudiar inglés. ETC me ha dado la oportunidad de experimentar la cultura inglesa. Mi nombre es Rosana Triviño y soy Group Leader. Estoy a cargo de que los niños estén seguros, que estén pasándolo bien aquí en Bournemouth, de su seguridad, de su comida, de su desayuno, de entretenerlos durante todo el día después de las clases. También estoy a cargo de llevarlos a diferentes ciudades y que conozcan las diferentes partes de Inglaterra. Y aparte de eso, pues a cargo de que se sientan en casa. Mi nombre es Corielis Collard y soy la gerente de la residencia. Nuestra residencia está localizada al lado de los edificios del colegio. En ETC ofrecemos alojamiento en casas de familia y en residencia estudiantil. Ambas son opciones ideales para nuestros estudiantes, para los que prefieren más independencia durante su estadía o los que busquen sumergirse en la cultura inglesa. Estas son una de nuestras habitaciones y esperamos tenerlos con nosotros pronto. Buenas, mi nombre es Alberto Roya, tengo 19 años, soy de Maracay, Venezuela y llevo aquí desde el ETC desde abril de este año. Se abulló como dos meses, dos meses y medio aquí en el colegio y la verdad, ha sido una experiencia increíble. Es mi segunda vez aquí. La primera vez estuve en una host family y la verdad, no te da la libertad que te da una residencia. Estoy haciendo un curso de inglés general. Estoy en el nivel ya C1. Llegué en B21, entonces he avanzado creo que bastante rápido. Y creo que parte de ese avance es debido a la comodidad que tengo esta vez en la atención que recibes en la residencia, en la increíble disposición que tiene tanto como el personal, el staff que está en la residencia, que también habla español, como los profesores en Resolvértelas. En ETC nos enfocamos en proveer los precios más competitivos del mercado a todos nuestros clientes. Nuestros alumnos escogen ETC como el colegio ideal para mejorar profesionalmente o para desarrollo personal. Mi nombre es Ana María, soy colombiana. Estoy estudiando inglés general por seis meses en ETC Internacional. Actualmente estoy muy contenta porque el colegio cuenta con excelentes profesores y un personal administrativo donde te ayudan en todo lo que necesites. Yo soy venezolano, mi nombre es Alberto Roya, yo soy de Maracaic, Venezuela. Y actualmente estoy haciendo un curso de 28 clases por semana en ETC. De inglés general estaba en IELTS, pero ahora me cambié a inglés general, ya que pasé el IELTS. Y bueno, ETC brinda a sus estudiantes una experiencia diferente. O sea, multicultural, fraternal, puedes establecer relaciones con gente de todo el mundo, lo cual hace la experiencia más agradable y te forma más como ser humano. Además, realizas actividades como jugar fútbol, jugar voleibol y eso te ayuda a interactuar más. Y las clases son muy dinámicas y pues, además de aprender inglés, va más allá de un aula de clases, va más allá de solo estar encerrado aprendiendo inglés. Te formas como persona y te abre el entendimiento de muchas cosas. Y entender culturas que normalmente en nuestros países quizás no nos relacionamos mucho, pero te permite crecer como ser humano y es una experiencia brutal. Sí, y los precios son adecuados de acuerdo al costo-beneficio, porque los profesores son altamente calificados, el personal administrativo siempre, siempre está súper disponible a ayudarte en todo lo que necesites. Y los precios son también de acorde a tus necesidades y a tu presupuesto. ITC tiene residencias totalmente amobladas, familias locales donde puedes practicar el inglés y donde te enseñan, además, una cafetería donde tienes diferentes alternativas de alimentación. Cada ocho días, los fines de semana, hay tours a diferentes lugares y ciudades en Reino Unido y también hay diferentes actividades en la escuela donde puedes desarrollar tus habilidades. Si te da pena o si sientes temor de pronto, no te preocupes porque ITC siempre está dispuesto a ayudarte en lo que necesitas. Y además, cuenta con diferentes áreas de preparación del mismo idioma, del idioma inglés. Como por ejemplo, te pueden ayudar a preparar tu examen de IELTS, como me ayudaron a mí y la verdad, excelente. También te ofrecen cursos especializados, si quieres estudiar para una cierta área del inglés, como Medical English o Legal English, que puedes mejorar como profesional muchísimo. Y además, una cantidad de cursos que la verdad valen la pena y es una experiencia. O sea, solamente la experiencia ya es gratificante. Imagínate, la experiencia más el aprendizaje del inglés es algo increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!